Javi, explícame de dónde viene eso de lo de cambiar tu segunda A por una O. Es que no lo pienso pronunciar. Bueno, yo creo que esto viene un poco del humor de andaluz, así que bueno, te lo dejo a ti y lo puedes usar cuando quieras. Carlos, ¿tú sabrías decirme ahora mismo a cuánto están las acciones que tú tienes en estudiantes? Pues sinceramente espero que esté en altas, pero en realidad no las compré para hacer negocios. Era un momento en el que el club no estaba bien y para colaborar y ayudar quise comprar unas acciones y sinceramente no tengo ni idea. Costas, ¿qué sientes cuando la gente es incapaz de decir bien tu apellido? Costas Basiel. Bueno, eso pasó el primer año. Todos les decían Costas Basileiadis porque tenía E y en Grecia es solo I, Basileiadis. Y ha dicho después de un año, mira, si no podéis, podéis decir mi nombre solo Costas y ya todos dicen hola Costas, Costas, Costas y ya es más fácil eso.